Es un reto realmente cerrar una mañana como esta, intentaré ser breve. Voy a hablaros, es emocionante estar hoy aquí para poder hablaros y contaros más bien en qué consiste el proyecto de Valores 4.0. Tengo la sensación de que llevamos toda la mañana hablando de valores. Creo que las charlas, desde la de Jorge hasta ahora mismo, las historias que nos han contado están llenas de valores. Entonces, se trata a lo mejor de ponerle un nombre y de hacerle un espacio. En eso consiste este proyecto de Valores 4.0, de revalorizar, de poner en valor lo verdaderamente importante y de hacer un sitio a la educación en valores. Esto de educar en valores no nos suena nuevo, incluso puede que, no sé, que nos suene como antiguo o tal vez obsoleto. Pero casi todos los centros y programas educativos además dicen que educan en valores. Pero si nos ponemos a analizarlo, ¿cuántos centros tienen un espacio dedicado a pensar los valores, adaptarlos a nuestros tiempos y a formar a profesores y alumnos en valores? Eso es lo que está pasando en la FP de Euskadi, este proyecto de realidad porque la FP de Euskadi apuesta realmente por los valores, por la educación y formación en valores y porque le hace este espacio. Y, por supuesto, por el trabajo, el gran esfuerzo de los coordinadores, que muchos están hoy aquí presentes, y de los profesores que ya llevan un año trabajando y haciendo realidad este proyecto del que vamos a hablar hoy. ¿En qué consiste? Empezamos, bueno, antes de en qué consiste voy a empezar contándoos el por qué. Hablamos de esto, el famoso círculo de oro, ¿no? Partimos del por qué. ¿Por qué el proyecto de valores 4.0? Ya ha salido hoy aquí, ¿no? Porque tenemos en nuestras manos la oportunidad de cambiar el futuro. Se habló mucho de este tema en el Congreso Internacional de mayo. De anticipar y de construir el futuro que estamos creando ya en este momento. El futuro no está creado, lo estamos creando ahora, ¿no? En este momento. Y como nos decía Jorge también en su ponencia en mayo, miramos al futuro sin miedo. O sea, se trata de anticipar, era el tema, creo que era el título, ¿no? Anticipando un futuro. Miramos al futuro sin miedo, con esperanza. Y no solo con eso, sino con la decisión firme de construir un futuro más justo, más sostenible y más humano para todos. ¿Por qué hablamos de cambio? Alguno pensaría, ¿y por qué es necesario cambiar? ¿O por qué hablamos de construir un futuro más justo, más sostenible? Porque aunque no nos guste o no queramos verlo, vivimos en un mundo que tiene problemas. Y problemas globales. Una realidad incómoda. Salía antes, creo que lo decía Jordi también, ¿no? Hablaba de cifras de esclavitud. Y si esta palabra nos puede sonar un poquito extraña, que en nuestros tiempos podamos hablar de esclavitud. Realmente esta realidad nos incomoda. Lo que pasa es que vivimos ya anestesiados, ¿no? Todos estos problemas, estas fotografías, estas imágenes, no son más que cifras y datos. Es el momento, tal vez, histórico, ¿no? Del silencio de los buenos. Esta frase, esta cita de Martin Luther King, que nos decía, no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los sinética, sino que me preocupa el silencio de los buenos. Porque cuando no hacemos nada, ya nos estamos posicionando. Realmente ya estamos haciendo algo. Estos son problemas de justicia social. Problemas como el hambre o la pobreza, ¿no? O el tema del trabajo, o, bueno, son muchos, ¿no? El tema de los refugiados, que también se ha citado aquí esta mañana. O temas como el cambio climático, que al final el daño medioambiental es una responsabilidad nuestra. También ha salido la palabra progreso. Pero yo me pregunto, ¿no? La pregunta es, ¿realmente podemos hablar de progreso en pleno siglo XXI, cuando avanzamos en tecnología y retrocedemos en humanidad? Para que nosotros tengamos muchos de los dispositivos móviles que estamos utilizando ahora mismo, hay niños que están extrayendo coltán. Esta es la pregunta. ¿Podemos hablar de progreso? El progreso es bueno, o sea, no es, pero, no nos lo cuestionamos, pero el progreso humano y el progreso para todos. El progreso no tiene que convertirse en un fin. Si perdemos de vista que es un instrumento al servicio del bienestar, de mejora del bienestar de la humanidad, entonces nos estamos equivocando. Por eso hace falta parar, reflexionar sobre esto, ¿no? Hacernos este tipo de preguntas. ¿Hasta dónde es progreso? Estamos construyendo un modelo que ha relegado la humanidad y el planeta a un segundo y tercer puesto. De esto se trata. Y no todo vale en pos de un progreso, de un avance malentendido que no sabemos ni siquiera hacia dónde nos dirige, ¿no? Este es el tema del progreso. Repito, esto no es una visión para nada pesimista, al contrario. Podemos cambiar el futuro, lo tenemos en nuestras manos y estamos buscando soluciones, pero sí tenemos que saber los problemas que existen en nuestro mundo. La solución, por supuesto, pasa por la educación. Y no son frases vacías, sino que la única herramienta eficaz de transformación social es la educación, la única posible de cambiar las cosas y de transformar la sociedad desde ya. Esta imagen que os era muy familiar, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que realmente nos interpelan a todos y nos comprometen, desde gobiernos, instituciones, empresas y, por supuesto, a cada uno de nosotros como persona individual. Nos invitan a tomarnos todo en serio y a ver que estos 17 objetivos que nos recuerdan y nos sensibilizan sobre estos problemas de la humanidad, desde la pobreza hasta la igualdad de género, pasando por el cambio climático. Tantos problemas que se convierten en instrucciones, ¿no? En 17 metas se traducen para las que todos estamos invitados a participar. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que es el que habla sobre la educación, la educación de calidad para todos, en su meta número 7, nos habla un poquito también de este proyecto, de este por qué este proyecto de valores. Nos habla de que hay que educar en valores, de que tenemos que sensibilizar sobre conceptos como el desarrollo sostenible y permitidme que añada, como se ha hablado aquí, desarrollo humano sostenible, sin perder de vista lo humano, de conceptos como los derechos humanos o como, pues aquí tratan la igualdad, pero vamos, al final de educar en valores. Entonces, no podemos perder de vista, que también es tarea nuestra, de todos los profesores que estamos hoy aquí, que estáis hoy aquí, tener esto en cuenta. Porque al final, la educación nos da esta posibilidad de cambiar de rumbo, que está en nuestras manos, que está en vuestras manos, que cada día estáis con los protagonistas del futuro, con las personas que tienen ese poder, y se ha hablado también, ¿no? Pero es que es cierto, de cambiar las cosas. Por eso no podemos dejar, simplemente no ocuparnos, simplemente de formar en conocimientos técnicos o en habilidades para el empleo, sino que tenemos que formar en responsabilidad y en valores, para que estos alumnos nuestros, estos profesionales del futuro, puedan desde su empleo cambiar las cosas. Valores 4.0. Ahora mismo, si se pudiera ver, yo creo que en vuestra cabeza, cuando hablamos de valores, saldría como estos bocadillos de los cómics, ¿no? Cada uno, yo creo que le vienen ideas diferentes o palabras diferentes cuando hablamos de valores. ¿Por qué? Porque es un término que realmente ha perdido sentido. Una de estas palabras que se ha maltratado, ¿no? Que se ha usado demasiado y ha llegado a perder valor. Entonces, ¿de qué se trata? De revalorizarlo, si me permitís el término, no repetitivo. De volver a darle el sentido que tiene. El tema del 4.0 no es algo comercial, que pegue. Pues ya que estamos con el 4.0ismo, pues nos sumamos, ¿no? Sino que realmente se trata de pensar cuáles son los valores que hay en nuestra sociedad y de en qué valores hay que educar. Se trata de una reflexión, de una nueva realidad económica, social, tecnológica, y de impregnar este entorno 4.0 de valores. Por eso es el tema de valores 4.0. Impregnar este entorno de valores. Los valores están vivos. Es algo que evoluciona con las sociedades. No es lo mismo el concepto de libertad de la Edad Media que el concepto de libertad que podemos tener hoy en día, ¿no? Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso el sentido del 4.0. ¿En qué consiste? Hemos tenido la parte de fundamentación, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Pues de esto hemos hablado. Ahora os voy a contar en qué consiste. El proyecto que, repito, ya se está trabajando en él, ya es una realidad. El objetivo es educar para transformar. Es el fin último, no lo que pretendemos. Pretendemos formar a personas, a profesionales que puedan transformar esta realidad, ¿no? Desde su trabajo. No perdemos la visión de que estamos en formación profesional, ¿no? Y de que contribuyan a hacer el mejor de los mundos posibles. Si me permitís, aunque sea un término de Leibniz, pero es verdad, ¿no? Se trata de esto. Se trata de que el talento 4.0 vaya de la mano, ¿no? De los valores impregnados, que no se separe. Y se trata de que nuestros alumnos aprendan a mirar con nuevos ojos. Que sean inconformistas. Esta palabra que cobra sentido. Es decir, que no entiendan una realidad como algo dado, sino que quieran cambiar las cosas. Creo que la ventaja, una de las grandes ventajas de la formación profesional, es que va de la mano de la empresa, ¿no? Se fija mucho y va, pretende dar respuesta, como veíamos en el vídeo, a las necesidades de la empresa. Estamos escuchando lo que necesitan. Pues bien, las empresas están cambiando. Hablamos de nuevo paradigma empresarial. Ya no nos sirve el concepto de empresa que está solo para ganar dinero. La empresa ya no es un ente que solo tiene que generar valor para los accionistas, sino que las empresas tienen que crear valor para todos los grupos de interés, para la sociedad en su conjunto. ¿Y qué están haciendo las organizaciones? Empiezan a integrar este tipo de preocupaciones sociales y medioambientales en su estrategia, en su cultura. Entonces, necesitamos ir a la par, ¿no? Que nuestros profesionales, a los que estamos formando también, y creo que cada vez mejor, ¿no? Que estén a la altura de esta situación. Necesitamos también un nuevo paradigma de profesionales. El talento responsable. Que no solamente sea hábil y tecnológicamente formado, digamos, y capacitado, ¿no? Sino que además incorpore estos valores y esta responsabilidad. Que la traigan de serie, digamos. Porque la apuesta por los valores en las organizaciones y en la sociedad supone el renacer de un nuevo humanismo. Y en eso tenemos que unirnos y es lo que tenemos que impulsar. La verdadera revolución de nuestros tiempos es precisamente esta apuesta por los valores, ¿no? Porque la amenaza, algunos tienen miedo a que sean... La amenaza no está en los robots. Está en que nosotros, en que las personas perdamos el sentido de humanidad, de lo que nos hace ser humanos. Esa es la verdadera amenaza. No los robots ni la tecnología. Que si están a nuestro servicio, lo que van a hacer es facilitarnos la vida y mejorar y dejarnos que nos ocupemos de lo que verdaderamente tenemos que ocuparnos las personas, ¿no? Es una ventaja. Metodología. Voy rápido, ¿eh? Porque creo que antes de que empiecen a rugir los estómagos vamos a intentar ser un poco comprensivos. Entonces, si me permitís, os lo estoy contando ágilmente, ¿no? Metodología. Se ha hablado mucho de metodología aquí. Evidentemente la metodología creo que también está viva, ¿no? La adaptamos. Vosotros que sois expertos y que cada día estáis en contacto con los alumnos sabéis mejor que nadie cómo trabajar esto. En la FP de Euskadi se está haciendo un gran esfuerzo también con ETATSI, ¿no? Todo lo que se está haciendo, cambiando para la mejora de esto. La metodología del proyecto va también en esa línea, por supuesto, ¿no? Está alineada. Pero se trata de construir juntos. Es un poco al estilo de Machado, ¿no? De vamos juntos a buscar la verdad, ¿no? Junto con los alumnos. Porque al final la tarea de los profes es servir de guía. Es servir de guía de los alumnos. Ir de la mano con ellos. Bueno, la metodología está basada, se me ha despistado alguna letra por ahí, no sé por qué. Pero bueno, en el análisis, el diálogo y la inspiración. ¿Por qué el análisis? Partimos del análisis de problemas o de realidades o de conceptos con ellos, ¿no? Queremos que piensen de forma crítica, que se hagan preguntas, que se cuestionen. No que den las cosas por hechas, la realidad, sino que se cuestionen. Después entablamos un diálogo con ellos, ¿no? En este diálogo para que ellos participen, interactúen, por supuesto. Y el tema que también ha salido, y me encanta, de la inspiración. Esto es fundamental. Cada vez trabajamos más en muchas áreas el tema de la inteligencia emocional. Porque es necesario, tenemos que conectar con las emociones. Hay gente que solo te transmite información aquí y se queda muy bien. Y dices, oh, qué bien, estupendo, cuánto sabe y qué. Pero hay personas que realmente te llegan, ¿no? Que tenemos que tratar de inspirar. Cuando queremos generar un cambio y motivar un cambio, tenemos que inspirar. Y conectar con las emociones. Entonces, creemos que también es fundamental esto en el proyecto. ¿Qué temas tratamos? ¿Cuál es el contenido del proyecto? Los valores no son flores y mariposas, ¿eh? No es algo tangible que estamos trabajando. Tiene tres grandes bloques. Se ha estructurado en tres grandes bloques temáticos. El primero es el principio de responsabilidad individual. Que es un área que no se trabaja tanto, pero que es la base y el punto de partida. Jordi habló también y citó el tema del autoconocimiento. Es algo fundamental. Es la base de la ética. Los valores. Hemos trabajado valores concretos en talleres. Y por último, el tercer bloque. El que tiene que ver con el concepto de desarrollo sostenible y de responsabilidad social. Empresarial. Lo más, la parte más ligada a la empresa. Responsabilidad individual. Principio de responsabilidad. Al final, bueno, si veis la frase que me encanta de María Zambrano, pensadora española, y que habla de la educación, que la educación es una tarea humanizadora en la que no podemos perder de vista que cada uno de los alumnos es el protagonista de su propio proyecto de vida, de un proyecto que tiene que realizar. Por eso tenemos que partir desde esta base, desde esta reflexión inicial y personal, individual de los alumnos, para que ellos también se den cuenta de lo que es el umbral de responsabilidad, de su responsabilidad. Que sepan que cada una, y esto también nos aplica a nosotros, que cada una de nuestras decisiones y de nuestras acciones, como personas, como consumidores, como empleados, como profesores, tiene consecuencias. Tiene consecuencias a veces de efecto inmediato, otras a largo plazo, como a lo mejor el consumo de ciertos productos, no sé, a largo plazo, y que tienen un impacto sobre nuestro entorno y sobre la sociedad. Porque al final vivimos en un mundo global con problemas interconectados. Por eso es tan importante esta primera fase del proyecto, este primer bloque. No sabía yo que hoy iba a salir otra vez la metáfora de la trainera, que yo me la traía de mayo, que me encantó, y dije, oh, qué maravilla, ya lo siento, Jorge, que esto parece nuestra... Pero es verdad, me gusta mucho. Y si me permitís, es para recoger estos valores que recoge la trainera, que me encanta la metáfora, de la confianza, el compromiso, el trabajo en equipo, tienen un paso previo. Y no voy a la parte técnica, que nadie se me enfade porque la desconozco, pero tienen esta primera parte. Yo, claro, es que allí en el Pisuerga y tal somos más de Piragua, y es esto, allá por Terras Valle y Soletana. Este además es mi hijo, ya presumo que compite además, pero es para que podamos llegar a trabajar en equipo, a compartir estos valores. Necesitamos este paso previo, ¿no? Y nuestros alumnos necesitan este paso previo, este principio de responsabilidad, esta reflexión consigo mismos, este autoconocimiento, como queráis. Pero bueno, esta es la idea. Segundo bloque del proyecto, del contenido, en el que hemos trabajado los valores, y hemos trabajado valores concretos. ¿Y qué son los valores? Otra vez, ¿qué son los valores? Los valores son cualidades, son cualidades que nos permiten hacer del mundo un lugar que podamos habitar los humanos, ¿no? Son, digamos, la base, ¿no? Principios universales reconocidos por todos que son la base de una convivencia y de una sociedad justa. Esos son los valores. Y los valores 4.0 son estos, los de nuestro momento, ¿no? Los que tienen que reflexionar y reflexionar sobre esta realidad que estamos viviendo en este momento. Y como veis, esta cita que es de John Nesbitt, que nos dice que los más apasionantes avances de este siglo no van a venir por la tecnología, que estamos muy expectantes, pero que no nos engañemos, que tienen que ver, o sea, la verdadera revolución va a ser por aquello que nos va a reconciliar otra vez con lo que nos hace ser humanos. Esa es la sorpresa. ¿Qué valores hemos trabajado? Nos hemos centrado en cuatro valores muy potentes. Colaboración, inclusión, iniciativa e interdependencia. Colaboración, vale, más o menos sabemos, basado en la cooperación, incluso en la solidaridad. Se ha hablado aquí, me encanta, de una FP solidaria, que es un paso más allá de la colaboración. Inclusión, estamos muy acostumbrados a hablar de inclusión, pero más que como tolerancia, solo como respeto. Respeto a la diferencia, porque respeto supone comprensión y aceptación de la diferencia, no solo tolerancia. Mucho más inclusión con este significado completo. Iniciativa, acabamos de hablar de iniciativa. Por supuesto, iniciativa emprendedora, por supuesto. Pero iniciativa como agente de cambio. Porque estamos formando agentes de cambio, preparando a personas que no se conforman con esta realidad, que quieren realmente cambiar las cosas desde esta perspectiva, si me permitís, de iniciativa. E interdependencia es un valor precioso, que nos habla de que todos los problemas y las soluciones dependen de todos. Y que todos estamos conectados. Hiperconectados hoy, más bien, ¿no? Ahora mismo. Bien, os cuento. Todo esto lo hemos trabajado en formato dinámico, en talleres. Estos tres bloques se componen, cada uno de ellos, de dos talleres. Dos talleres en los que los profesores tienen acceso, tienen un material que se ha elaborado para este proyecto de valores. Un material propio, original y que está solamente donde tienen acceso a bibliografía, información y donde tienen el desarrollo de los propios talleres. No para facilitar la tarea de los profesores, por supuesto. Tienen también presentaciones de apoyo visual, donde tienen vídeos y tienen presentaciones para apoyar el desarrollo de los talleres y de las clases. Algunas de las dinámicas y talleres que hemos trabajado, por ejemplo, desde el plan de comunicación de una iniciativa de voluntariado, para que los alumnos se pongan en la piel de lo que es el voluntariado, como dinámicas donde hemos visto el talento sin etiquetas, donde ellos han podido trabajar con etiquetas para quitar estas barreras, o elaborar el retrato robot de un agente de cambio. O sea, hay muchas dinámicas diferentes en las que hemos trabajado los valores. El tema de los derechos humanos, voy a pararme un momentito porque, bueno, supongo que todos lo tendréis en el calendario, no hace falta que lo diga. El 10 de diciembre se cumplen 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, ya haremos una fiesta y esto. Pero, realmente, la ONU ha lanzado una iniciativa que se llama Stand Up for Human Rights, que nos dice que alcemos todos la voz por los derechos humanos, que nos concienciemos y sensibilicemos sobre esta norma que es universal y que nos toca a todos. Y lo que hemos hecho es trabajarlo con los alumnos y con los profesores, es la lectura de uno de los artículos de la Declaración de los Derechos Humanos y subirla a la plataforma de Naciones Unidas que han habilitado para este fin. Entonces, cómo no, vamos a ver un vídeo, si me permitís. Los profesores que estaban allí en la formación en técnica leyeron el artículo 26, que es el artículo que habla sobre la educación, un artículo precioso, y lo subimos a la plataforma de Naciones Unidas en euskera. Que sepáis que es el primer y el único artículo que existe en euskera, que, además, el idioma no estaba y, por este motivo, se ha habilitado en la plataforma de Naciones Unidas en euskera. O sea, que creo que, además, es algo precioso. Voy a poner un momentito el vídeo, con permiso de los profes. ¡Gracias! 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 Con la lectura o el conocimiento de la norma, de los artículos de la Declaración de los Derechos Humanos y cómo los profesores fueron los que tomaron la iniciativa. Y, además, lo podéis ver en la plataforma de Naciones Unidas, está el vídeo subido. El tercer bloque que trata el proyecto está centrado en el concepto de desarrollo sostenible y de responsabilidad social empresarial. Desarrollo sostenible, permitidme añadirlo de humano, como desarrollo humano sostenible, que es aquel que no tiene que comprometer las necesidades de las generaciones futuras, sino que desde la responsabilidad de hoy tiene que darse cuenta de que estamos en un planeta, digamos, que nos han prestado, que estos recursos… o sea, no hay un planeta B, como se puede decir. Y el tema de la responsabilidad social empresarial, que cada vez tiene más importancia en las organizaciones con las que trabajamos y para los que estamos preparando a nuestros alumnos, no para que formen parte de ellas también. Entonces, esta triple dimensión que tiene la responsabilidad social, que integra tanto la ética en el gobierno, el gobierno corporativo, como las preocupaciones medioambientales y sociales, empezando por las personas, que son los empleados, hasta el entorno. Se trata de que nuestros alumnos y nosotros tengamos una nueva perspectiva. Hablamos muchísimo de innovación. La innovación es fundamental. Pero a veces la innovación también consiste en mirar, en aprender a mirar con nuevos ojos. En aprender a mirar, digamos, la vieja tierra con nuevos ojos. Uno de los símbolos o el símbolo, signo, ¿no?, de este proyecto han sido estas gafas que se han entregado a los alumnos y que… unas gafas que, bueno, los más bien genial, como yo, sí que sabemos lo que son. Los alumnos, muchos de ellos dirán, pues este artefacto, ¿para qué sirve? Porque si les dices que son gafas 3D, ni siquiera lo asocian, ¿no? Hoy en día las gafas 3D son otra cosa. Pero a nosotros nos servían para ver esas imágenes y decíamos, ¡ala, mira cómo sale! Pues esto, es estas gafas. Entonces, ¿qué hemos querido decirles y contarles? Y a veces una imagen o un gesto valen más que mil palabras, ¿no? Decirles que se trata de aprender a pensar y a mirar en 3D, en tres dimensiones. En estas tres dimensiones que queremos, ¿no? La de los valores, la del medio ambiente y la de las personas. Os voy a poner aquí que nadie se me quede bizco, pero es para que os hagáis una idea, ¿no?, de que cuando nos ponemos estas gafas realmente podemos ver este efecto. En las presentaciones que manejan los profesores tienen muchas de estas imágenes en anaglifo, que ya están como en desuso y estos son más del pleistoceno. Pero, bueno, imágenes es como un juego, ¿no?, para que ellos vean y entiendan esto de la triple dimensión y se les quede mejor, ¿no? Algunos de los talleres que hemos trabajado, de las dinámicas que hemos trabajado para los valores, o no, en el bloque de responsabilidad social, pues hemos hecho un poquito de todo. Hay desde un cajud que es el corruptómetro para medir nuestra contribución personal a la corrupción. Es decir, es como un juego, ¿no?, pero para darnos cuenta que a veces todos estamos en contra de la corrupción, pero pensamos que es de los demás, ¿no?, pero que a veces con pequeños gestos, pues todos somos muy tolerantes con esas pequeñas cosas. Es como un juego. Hemos trabajado un caso muy interesante sobre la industria textil, un caso que tocaba, que se llama ¿Quién hizo mi ropa? Y que nos obliga a mirarnos las etiquetas, ¿no?, y a reflexionar sobre conceptos desde el consumo responsable hasta, pues como hemos comentado, porque lo que supone que una prenda de ropa esté hecha en Bangladesh o en Camboya y donde tratamos temas de derechos humanos y temas de gestión de residuos, como hay países que son basureros de Occidente, ¿no? Tantas cosas que nos llevan a una problemática y a una reflexión de todos los alumnos. Hemos hecho nuestra propia cumbre climática, que hemos llamado COP27 Técnica, muy interesante, en la que nos hemos dado cuenta y hemos visto, pues nos hemos puesto en la posición de todos los países y hemos caído en la cuenta de lo importante, que es esto del cambio climático, ¿no? Bueno, muchos juegos, muchas metodologías juntas y muchas dinámicas para hablar de valores y de responsabilidad. Hemos visto qué están haciendo las empresas y hemos conocido desde las iniciativas de empresas multinacionales como Unilever, que además es puntera y referente en responsabilidad social, como empresas, por supuesto, de aquí, ¿no?, del entorno, como Ternua, que realmente es una maravilla lo que está haciendo por cambiar el tema textil, ¿no? O Muebles Lufe, que es el que llaman, con permiso, el IKEA Vasco, pero como también trabajan en el tema de la sostenibilidad fenomenal. Y Grupo Ulma, que ofrecía una masterclass para los alumnos, que además se retransmitió, donde ellos contaban la importancia que tienen estos proyectos y la importancia de este cambio, ¿no?, de cuidar a las personas, de cuidar el medio ambiente, y tuvieron esta oportunidad los alumnos, ¿no? Porque al final se trata de estar en contacto con las empresas del entorno y conocer cómo están haciendo esto. ¿Cómo? Lo hemos ido diciendo. Formación, formación de formadores. Formamos a los profesores, que son los verdaderos protagonistas de este esfuerzo por sacar adelante el proyecto, ¿no? Formamos a los profesores para que ellos formen a los alumnos. Y después, siempre a través de experiencias y dinámicas y del contacto con empresas. Aquí lo veis un poquito. Lo de las gafas. Estas son fotografías de cómo los alumnos han trabajado. Algunas del proyecto de este año, de cómo, pues claro, el juego de las gafas o cómo han estado. Había una fotografía de los profes. Esta es. Cómo en técnica hemos trabajado esa formación, cómo ellos se han familiarizado con el material, el material didáctico que se ha preparado, con las presentaciones, y han sido protagonistas de las propias dinámicas, ¿no?, que hemos ido haciendo. Y voy a terminar, porque no sufráis más ya, como hemos empezado un poquito con esta idea. Ha salido la palabra propósito, que es una de las palabras también que más se utilizan últimamente y que también me encanta. Creo que el foco está en no perder de vista el propósito de la educación. Estamos trabajando con personas en su desarrollo, ¿no?, con personas que son protagonistas de su propio proyecto personal y que son además las que tienen la oportunidad de cambiar las cosas, de cambiar el futuro, de cambiar el mundo. Y tenemos que creérnoslo. La verdadera revolución creo que es una revolución ética y que pasa por la educación en valores. Así que gracias a todos. Es que ricasco y... Gracias.